La conclusión de este matutino se encuentra en el libro de Hebreos Voy a invitarle a que abra su Biblia en ese libro Libro de Hebreos capítulo 5 Vamos a estudiar el verso 14 y el verso 5 Verso 4 y verso 5 del libro de Hebreos Para esto vamos a tener a nuestro hermano director de la obra evangélica Luz del Mundo a nivel nacional A nuestro hermano Juan Rafael Luquez Y en la lectura tenemos al pastor anciano Nuestro hermano José David Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Y nadie toma para sí esta honra Sino el que es llamado por Dios Como lo fue Aarón Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo Haciéndose sumo sacerdote Sino el que le dijo Tú eres mi hijo Yo te he engendrado hoy Padre en el nombre de Jesús Gracias por la lectura de tu palabra Te pido que bendiga a nuestro hermano pastor Juan Rafael Luquez Dale sabiduría y entendimiento para el discernimiento de esta palabra Y a todas las hermanas que van a participar de la misma En el nombre de Jesús Amén Que Dios nos bendiga Que Dios nos bendiga Mis amados Amén Gloria al Señor Vamos con la palabra del Señor Y estamos ubicados en el libro de los Hebreos capítulo 5 Versículo 4 dice así Y nadie toma para sí esta honra Sino el que es llamado por Dios Como lo fue Aarón Es importante tomar en cuenta Que nadie puede ocupar un lugar que no le corresponde Cuando conseguimos en la Biblia Aquella historia de Saúl Dice la Biblia Que Saúl llegó y fue a sacrificar o hizo sacrificio sin estar autorizado Porque el que tenía que hacer el sacrificio era Samuel Era el indicado Hacia las veces de un sacerdote Pero sucedió que Saúl por desesperación Porque quería las cosas rápido Él ofreció sacrificio a Dios Y sucede que no le funcionó ¿Por qué? Porque él no estaba para eso Él tenía otra cosa que hacer La tribu de Levi Fue escogida como sacerdote de Dios Como la tribu del servicio que le iba a servir a Dios Nadie podía ocupar ese lugar Porque Jehová se lo había asignado ¿A quién? A la tribu de Levi Nadie podía ofrecer sacrificio En el tiempo de Aarón Porque él era el sacerdote de ese momento Por lo tanto Nadie podía usurpar O meterse ahí Demetido A hacer sacrificio Si no estaba autorizado Nosotros tenemos que tener en cuenta Que Dios a cada uno Le ha dado una área La cual tiene que ejercer Toda persona Tiene algo que Dios le asignó Así como lo hizo Con los sacerdotes Así como lo hizo Con los profetas Los apóstoles de ese tiempo Cada quien Dios le ha dado algo Para poder ejercer Nosotros también Cada uno de nosotros Dios nos puso una área Que ejercer Que cumplir Por lo tanto Nadie puede ocupar su lugar O lo que Dios le ha puesto a hacer Porque usted Que Dios se lo asignó Si Dios lo asignó a usted Como pastor Usted no puede pasarle El trabajo El trabajo que bueno Yo se lo voy a pasar Fulano y tal No porque eso no No es suyo Es Dios que se lo dio Por lo tanto El mismo Dios que se lo dio Es el que puede Asignárselo a otra persona Y los dones Dice la Biblia Que son irrevocables Significa Que lo que Dios le dio Nadie se lo va a quitar Y aquí dice la Biblia Y nadie toma para sí Esta honra Sino el que es Llamado Por Dios Como lo fue Aarón Usted fue llamado Para el servicio De la obra Del Señor No deje Eso a otra persona No, no Que yo Yo ya no puedo Y voy a dejar Fulano y tal No Eso lo asigna Es Dios Eso lo da Es Dios Por lo tanto Nosotros no podemos Estar inventando De pasar La responsabilidad Nuestra Hacia otra persona Cada persona Tiene responsabilidad La cual Tiene que ejercer Porque es Dios Que se lo va a demandar En aquel día Le va a preguntar Que hiciste Con el talento Que te di Lo escondiste O lo pusiste A producir Entonces Es importante Aquí dice la Biblia Que así tampoco Cristo Se glorificó A sí mismo Haciéndose Haciéndose Como sacerdote Sino El que le dijo Tú eres Mi hijo Yo te he engendrado Hoy No fue que Jesucristo Se le ocurrió De repente Allá en el cielo No, no Yo, yo, yo Voy a ser sacerdote Y yo voy a ser Todo No señor Fue Dios Que lo escogió Y nosotros Que estamos Aquí Ustedes que están Acá en el matutino Nosotros que estamos Sentados aquí Esto no es Que nosotros Queramos No, yo quiero Estar ahí Yo quiero estar Ahí arriba No Eso no es así Es Dios Que lo asigna Es Dios Que pone Esas cosas Jesucristo No lo hizo Como un capricho Yo voy a morir En la cruz del Calvario Yo voy a ser El mártir Yo voy a ser Esto No señor Fue Dios Que se lo impuso Y cuando Dios Impone una cosa Hay que obedecer Si Dios Le impuso a usted Amado pastor De ser pastor De pastorear Las ovejitas De cuidarla Hágalo Hágalo Fielmente Y no le de ese trabajo A otra persona Es usted Que tiene que hacerlo Por lo tanto Tiene que ser responsable En lo que Dios Le ha dado Usted no puede echarse A dormir Como si nada Pues a Dios Tiene que rendirle cuenta Nosotros Los pastores A cualquiera le dice No eso Hace lo que le da la gana No señor No se hace Lo que nos da la gana Hacemos lo que Dios Nos asigna ¿Por qué está Juan Luque Aquí en este lugar? Porque Dios Me lo impuso Y tengo que hacerlo Porque el día Que yo digo Bueno Yo no voy Yo no sirvo Cualquier otra cosa O que vaya Fulano de tal Pues yo soy Descartado Pero usted y yo Lo que hemos recibido Tenemos que conservarlo Porque es Dios Que no los dio Así como dijo Que Aarón Sería el sacerdote Escogió la tribu De Leví Como la La tribu Al servicio De Dios Nosotros También hemos sido Escogidos Por el Todopoderoso Para estar al frente De la obra Del Señor Y debemos hacerlo Con alegría Y mucha responsabilidad Usted no se puede Sacar el lazo Mi hermano pastor Mi amada pastora Usted no puede Asignarle esa cosa A otra persona Es usted Que tiene que estar Aquí en los matutinos Cuando le toque Véngase Aunque sea de arrastra Pero véngase Porque es Dios Que se lo impuso Y Dios le va a reclamar Un día Porque toda Desobediencia Es pecado Y si usted No lo hace Pues recuerde Que su conciencia Lo va a embromar En aquel día Cuando tenga Que rendir cuenta Que Dios nos ayude Para hacer Las cosas Como Dios mande Sin estar murmurando Ni criticando Sino hacerlas Con alegría Y con gozo Que Dios te bendiga Y que Dios Te guarde Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios